Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega en la que vamos a hablar sobre el riego. El riego es fundamental, entenderéis que el agua va a ser el vehículo donde se van a diluir los nutrientes que necesitan nuestras hortamidas. Es decir, que el agua va a transportar esos minerales que a través de las raíces van a asimilar nuestras plantas. Y tenemos que saber pues algunas cositas. En primer lugar, tenemos que aprender a ser observadores. Y lo primero que tenemos que observar es dónde vivimos, qué clima tenemos, qué necesidad de riego podemos tener. No es lo mismo vivir al norte de la comunidad, en provincias como Valencia, Burgos, etc., como vivir al sur de la comunidad. Necesitaremos más agua abajo que arriba. Tenemos que aprender a saber qué tipo de suelo tenemos. Y observar si es un suelo arenoso, muy profundo, por lo tanto el agua pues seguida se va. Si es un suelo muy arcilloso necesita menos agua. Pues un suelo suelto con mucha materia orgánica. Y lo tercero, qué tipo de planta nos vamos a dirigir el riego. No tiene la misma necesidad de riego las calabazas que los ajos. Las calabazas necesitan mucha agua y los ajos prácticamente nada. Son como diríamos de secar. Por lo tanto, esto es clima, suelo y a las plantas a las que trigo. Luego, primero, lo que tenemos que hacer es, no voy a regar por sistema, es decir, cada dos días voy a ponerme a regar o todos los días. Pues no. Vamos a observar las plantas y vamos a observar el suelo. Vemos que las plantas, pues de alguna manera, tienen un idioma gestual y nos dicen que si se ponen las hojas un poco láceas, que verdaderamente tienen sed. Y si tocamos el suelo, vemos que en superficie necesita riego. Bueno, pues no vamos a regar de manera sistemática, sino que vamos a observar las necesidades de riego de nuestro barical y de las plantas correspondientes. Bueno, pues fijaros, si en la época central del año, los meses más cálidos, lo más adecuado y conveniente sería llegar a última hora de la tarde para evitar que las horas centrales del día, y con la temperatura, parte de ese agua se nos evapore. Y así hacemos que durante toda la noche nuestras plantas puedan asimilar ese agua y esos minerales disueltos en ella. Y durante el invierno lo contrario. En el caso de necesitar riego durante el invierno, lo mejor es hacerlo por la mañana, para que durante todo el día ese agua se vaya infiltrando y no se quede en superficie, evitando que se pueda helar. Miramos las plantas, observamos el suelo y es lo primero que tenemos que saber, en qué momento riego. Lo siguiente, ¿qué sistema utilizo? Es muy importante porque tenemos varios. Desde la humilde regadera, que tiene a favor, que es barato, es decir, tengo una regadera y viajes. Pero tiene por contra que lleva mucho tiempo. Pues fijaros, una regadera de 12 litros y rega. Y otro contra que no es homogénea. Cada vez que voy al grifo, vuelvo, aquí he regado, pues no riego de manera homogénea. Barato sí, pero no es ideal. Sí que vale para apoyar. Por ejemplo, yo riego un bancal y una determinada planta. Donde está el calabacín, donde está la calabaza. Cojo mi regadera y le doy ese riego adicional con la regadera. Segundo sistema, el más tradicional, el riego por surcos. Bueno, pues este es muy económico porque simplemente requiere un pequeño esfuerzo. Con nuestro azadillo hace unos cabiles por donde discurra el agua. Y tiene por contra que lleva un elevadísimo consumo de agua. Y además podemos, de alguna manera, fomentar la pudrición por exceso de inundación de nuestras raíces. El tercer sistema. Riego por goteo. Bueno, pues este por contra diré que necesitamos una instalación, por lo tanto tiene un coste. Y como puntos a favor, es que es el que probablemente es el más óptimo en cuanto al consumo de agua. Va dirigido en unos puntos que a aproximadamente 30 centímetros, gota a gota. Por lo tanto, es un sistema que nos va a ahorrar muchísima agua. El óptimo. Que por cierto es el que yo utilizo y posteriormente os explicaré cómo lo hago. Y por último tenemos el riego por aspersión. Que igual que el del goteo, necesitamos una serie de aparatos que van a distribuir el agua homogéneamente simulando la lluvia. Este tiene por contra que al mojar nuestras hojas, lo que podemos es promover la aparición de hongos. Por lo tanto, en algunos cultivos sí que es interesante, por ejemplo, en las lechugas. Lechugas, pero por contra de los tomates no les gusta nada que se mojen las hojas. Los tomates, mejor aquí siempre. Luego tenemos una serie de acciones en el bancal que nos van a evitar, pues, el riego, nos va a evitar, nos va a ahorrar agua. Ya hablamos en una entrega anterior, que una cama de paja es ideal, pues, dado que hace una sombra que va a evitar la evaporación en las zonas centrales del día del agua del riego. Y además, ese sombrero va a evitar la aparición de plantas. Y esas plantas, pues, también son consumidoras de agua. Por lo tanto, son acciones que nos permiten ahorrar agua en nuestros bancales. Gracias. Gracias. Gracias.